Delegados de distintas universidades del mundo se dieron cita en el primer seminario internacional de estadísticas étnico-raciales para analizar la segregación racial en Latinoamérica. Eduardo Telles, investigador de la Universidad de Princeton, afirmó que en países como Perú, Colombia, Brasil y México, la discriminación sigue siendo muy elevada. Dentro de estas sociedades hay una discriminación por color. Entonces la gente con color más oscuro tiene que ser más en desventaja y las más claras en más ventaja. Y eso lo podemos ver aparte de la manera en que la gente se identifica. Alexander Castaño, investigador de comunidades indígenas, afirma que las estadísticas del Gobierno Nacional sobre los grupos étnicos de nuestro país son erróneas. Por eso las cifras que se entregan sobre la calidad de vida nos revelan la situación real de cientos de familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Es necesario aplicar metodologías distintas porque el tema de las desigualdades sociales así lo requiere. Entonces las metodologías convencionales que hemos utilizado para aproximarnos al fenómeno de las desigualdades en el país ya está un poquito mandado a recoger. Los indicadores de acceso a la salud y a la educación en los grupos afro e indígenas son los más negativos y esto se refleja en el mercado laboral. Según un estudio realizado en 98 empresas, el 91% de los empleados son blancos o mestizos, el 7,9% son personas afro y solo el 0,8% pertenece a grupos indígenas. Para grupos étnicos raciales no hay políticas. La ciudad de Cali no cuenta por ejemplo con una política pública para la población afrodescendiente a pesar de ser la ciudad con mayor número de población afrodescendiente en Colombia y básicamente pues esto ha limitado que la población afrodescendiente tenga igualdad de oportunidades. Los académicos han afirmado que hacer una política de inclusión beneficiaría a todo el país por el peso demográfico de estas etnias, pero ante las evasivas de compromiso del gobierno nacional falta mucho para erradicar de nuestro país la discriminación racial. Inicialmente la presentación y si se requiere de...